Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Y que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un video super 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 épico Que yo se que a ustedes los va a poner con la boca abierta Sin antes comentarles de que dejen su like Deja tu like en este video Si te gustan los items gratis que Roblox da con promo code Si no dejas tu like jamás vas a poder canjear un nuevo promo code Así que deja tu like papu si te gustan los promo codes Y pues nada chicos, el día de hoy les traigo un video Que la verdad se van a quedar con la boca abierta chicos Y aquí, no lo sabían chicos, el mes que viene es el cumpleaños de Roblox Si tu buscas cuando fue fundado Roblox o algo así Te va a salir que el primero de septiembre Al parecer chicos Roblox aún no se decide que día Porque pues anteriormente lo han festejado en agosto 27 Pues también lo han festejado el primero de septiembre Y también lo han festejado el 3 de septiembre Que fue el año pasado Ya saben ustedes chicos que aún no sabemos si va a ser el primero o el tercero Porque hay veces que hay, o sea el 27 no fue porque ya pasó ese día Así que es posible que el día primero o el día 3 de septiembre O sea el mes que viene se festeje el cumpleaños de Roblox Y van a decir André, ¿por qué? Porque te emociones tanto si solamente cumpleaños y ya No chicos, si ustedes no lo sabían Roblox regala un montón de ítems cuando es su cumpleaños En este caso miren, estos fueron los ítems del año pasado Fueron 6 y el día de hoy pues es un año más Así que a lo mejor son más años Así que pues a lo mejor y da más ítems La verdad es que aún no lo sabemos Pero si tú quieres pues todos los promo codes Si tú quieres canjear los promo codes nuevos y todo Pues te invito, visita ahorita mismo la página que vas a tener en la descripción Donde dice promo codes aquí Tú le vas a dar click gente Y les va a cargar esta página donde les enseña los promo codes La lista de promo codes agosto 2020 Tú solamente te van a mandar aquí Ya saben Gaming Tech, súper recomendada para los promo codes Se vienen aquí donde dice lista de promo codes activos Y les va a cargar este artículo Donde está la lista ya de los promo codes activos En el caso chicos, que es lo más probable De que salgan promo codes del especial Pues se puede decir que el especial ahí de regalo Ahí por el cumpleaños de Roblox Pues estarán dentro de esta lista Al igual que también están los promo codes que salieron este mes Por si no lo saben, Roblox lanza cada mes cosas nuevas Y en este caso si tú no has canjeado los promo codes que acaban de salir Pues ve y canjealos en la página que vas a tener en la descripción La verdad está súper bueno Y además si tú quieres tener Robux como yo Pues dentro de la página buscar Robux Escribe Robux Y vas a encontrar muchos tutoriales En este caso como pueden ver Cómo conseguir Robux Métodos para conseguir Robux Se meten ahí Y pues encontrarán tutoriales Donde les enseñará a obtener Robux Trabajando dentro de Roblox O sea que está súper épico chicos Y pues nada Yo sé que este es un video muy emotivo Ya que dentro de días O sea, uno, dos días Vamos a estar teniendo ítems gratis Un montón Así que Pues nada chicos Avisarles de que estén pendientes del canal O sea, estén pendientes de este canal Suscríbanse Activen las notificaciones Que en cuanto salga un ítem nuevo Lo estaré subiendo Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye